El número 73, ¿es primo o compuesto? Si es que esta última cifra sería uno de estos números que aparece por acá, inmediatamente diríamos que todo este número es compuesto, pero como no es así, arrancamos con el truco. El truco dice, a ver, dos números iguales que multiplicado se acerca a 73. A ver, por ejemplo, 8 por 8 da 64, falta para llegar a 73, aumentamos a 9. 9 por 9, 81. Ahora sí, como no debe ser menor que 73, borramos al 64. Ya está, nos quedamos con el otro que le pasa, así que nos quedamos con este 9. Así que 73 solamente vamos a dividir entre los números primos que sean menores o iguales que el 9. Acá están los números primos que tienes que aprenderte. ¿Quiénes son menores o iguales que 9? El 2, 3, 5 y 7. El 11 no, porque el 11 le gana al 9. A ver, acá, si 73 lo dividimos entre cada uno de estos 4 y si es que no sale exacto con ninguno, va a ser primo. A ver, veamos, 73 entre 2, ¿es exacto? No, ¿verdad? Porque 73, para que lo puedas dividir entre 2, debería terminar en una cifra par. Y como no es así, no se puede con el 2 exactamente. A ver, con el 3. 73 entre 3, como es acá 3, el truco es sumar sus cifras. 7 más 3, 10. 10 entre 3 no es exacto, así que con él tampoco, así que no se puede con el 3. Entre 5, para que lo puedas dividir entre 5, debería terminar en 0 o en 5. Y como no es así, tampoco se puede con el 5. Con el 7, acá sí, aparte en un papel lo dividimos. 73 entre 7 y vamos a ver que sale con decimales, o sea, no es exacto. Como con ninguno salió exacto, entonces es primo. O sea, no es compuesto. Y listo. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.